el analizador de antenas nano vna esta es la versión de bajo costo en que no viene cubierta por los lados entonces uno logra ver aquí los puertos la pantalla táctil y de hecho aquí la batería éste consiste de dos puertos de sdma sdma hembra y también trae un cable con el que se carga la batería un cable de puerto tipo c a usb con este cable también se puede conectar el nano vna al computador para uno lograr ver los gráficos que se muestran acá en esta pantalla lograr verlos más grande con más detalle en el computador hay un software que viene para para distintas plataformas windows y también para distribución de linux este plastiquito se le puede quitar en este caso no se lo he quitado para evitar que se vaya a rayar la 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 pantalla principal pero pues también se se puede quitar también consiste en un scroll este para uno moverse por las opciones de la pantalla esta ruedita se puede mover a derecha e izquierda y también se puede hundir como para no dar enter o para entrar a una opción determinada tiene el switch de encender y apagar el puerto tipo c usb para la carga y para la comunicación con el computador al software y viene con dos puertos un puerto llamado sh 0 y un puerto llamado sh 1 los dos tienen diferentes funciones uno de ellos es para para emitir para mirar cómo estamos transmitiendo y otros para mirar cómo estamos en recepción entonces se van a usar de manera distinta los los puertos también viene con tres copas en estas tres copas que son para realizar calibración esa calibración se va a realizar en tres momentos una de estas copas viene con con un fondo que es como un hueco al fondo y esta es la copa de abierto vamos a llamar abierto no tiene al fondo nada también tenemos una copa que está en cortocircuito miremos que al fondo tiene una lata antes está cortocircuitada el centro con la una parte de la malla cuando vayamos a poner el cable y hay una tercera que es esta color plateado que viene con una resistencia de 50 ohmios perdón una una impedancia de 50 ohmios estamos trabajando en corriente alterna para radiofrecuencias entonces tenemos en estas 50 ohmios porque este analizadores para impedancias de líneas de transmisión de 50 ohmios solamente a este no le podemos conectar 75 ohmios o no es el ideal debe ser 50 ohmios también viene con dos cables dos cables que en ambos lados tienen copa macho del sma a mí personalmente no me ha funcionado bien ellos aquí casan casan bien pero cuando lo voy a conectar a un puerto de los que consigo aquí en medellín no casan bien entonces he hecho otro he hecho este este otro de una manera más artesanal por aquí pueden ver qué ponche pero pellizcando él la cubierta del conector sobre la capucha del cable y en cambio esta copa si si logra enroscarse muy bien en los que yo he probado y esta copa que trae por defecto es aparecer mucho más ancha entonces no logra casar bien trae dos trae estos dos cables para conectarse cuando uno vaya a estar midiendo emisión o cuando vaya a estar midiendo recepción